Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio y el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado más valoro, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Ah, soy el soldado de tu lado más valoro, el comandante de tu parte de adelante. Ah, soy el soldado de tu lado más valoro, el comandante. Solo estoy solo y estoy buscando, es a alguien que me está esperando que me entienda y si no me entiende alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos, sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa para encontrar a esa princesa vampira que respira, que respira y me mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!